Bienvenidos a BlogTV, el noticiero web de la Universidad Nacional de Rosario. Un resumen semanal de noticias de actualidad universitaria. En el marco de la conmemoración por los 25 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, se realizó en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales el VIII Congreso Nacional y I Congreso Internacional sobre Democracia. El objetivo de este congreso es generar un espacio de debate y reflexión desde la universidad acerca de la democracia latinoamericana en la actualidad. La conferencia inaugural estuvo a cargo del politólogo francés Alain Ruckier, quien disertó sobre las democracias post-autoritarias y los desafíos de la reconstrucción. El hecho de que haya alternancia, que haya elecciones, no significa que no haya problemas de superación del legado del totalitarismo que hace que esa democracia, no diría frágil, pero democracia muy completa y muy segura. El gran desafío hoy día es la deuda social, ¿no? La América Latina ha reducido la pobreza, pero no ha reducido la desigualdad. La desigualdad es fuerte y la prosperidad globalizada que conocemos hoy no reduce la desigualdad, sino que la agrava, la aumenta. El otro desafío es un desafío institucional. Los partidos en América Latina, las instituciones en América Latina, en casi todos los países, están en crisis. Hay países que tenían partidos fuertes, se han dividido, desabajado, el sistema partidario no funciona o están quilosados, hay frentes, aquí no hay oposición estructurada. Hay un verdadero problema, un problema en general que viene de que estamos en un contexto diferente, en que la nueva tecnología, la televisión juega un papel nuevo. Por su parte, el doctor Marcelo Cavarossi brindó en la conferencia Las paradojas de la democracia en América Latina del siglo XXI. Para la mayoría de los habitantes de nuestros países, la democracia no implica una mejoría en cuanto a la vida cotidiana. Y eso me parece que es el tema más grave, el desafío más grave, el que se enfrentan, yo diría, prácticamente todas las democracias en nuestro continente. Incluso aquellas que aparentemente funcionan muy bien, como es el caso chileno. La herencia autoritaria no solo tiene que ver, como decía Routier, con la supervivencia de los actores autoritarios, que por cierto los hay, sino con lo que tienen de autoritarios todavía nuestras sociedades. En el marco del proyecto de urbanización de la ciudad universitaria de Rosario, se inauguró un nuevo edificio en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño. Este nuevo edificio significa una refuncionalización de la Facultad a partir de la incorporación de 600 metros cuadrados destinados a aulas de grado que compartirán la Facultad de Arquitectura y Ciencia Política. Estamos inaugurando hoy el edificio que estaba frente a la Facultad de Arquitectura. Este edificio estuvo más de 30 años parado en su construcción. Hoy lo vamos a inaugurar. Y en breve, yo pienso que más o menos en 20 días, vamos a estar inaugurando toda la parte de veredas, iluminación, ingreso nuevo y demás del CUR. Estamos terminando la planificación de la etapa número 2, lo que sea el CUR 2, por el cual vamos a intervenir toda la zona del IMAE, del reactor, y empezamos a intervenir en el interior de los edificios, tanto de Ciencia Política como de Arquitectura. Y con fondos que estamos esperando que nos confirme la Nación, a fin de año empezaríamos con el nuevo edificio de la Facultad de Psicología. El rector Mayorana, el vicerector y el secretario general interpretaron al inicio de su gestión, de la nueva gestión, esta demanda, esta necesidad de la Facultad de Arquitectura y también de Ciencia Política, en rigor, que lleva varios años. Esto se logra a partir de un apoyo también presupuestario adicional del Gobierno Nacional y así es como llegamos a cerrar esto, a completar. Generamos una superficie adicional interesante que nos permite generar más espacio para aulas. Destacados investigadores y académicos de Argentina, Brasil y Chile se reunieron en el Fórum Académico ABC, organizado por la Escuela de Relaciones Internacionales. Conversamos con el doctor José Morán de Lavín, quien nos dio detalles del encuentro. Básicamente los temas que se van a tratar son la inserción internacional de los tres países, cuánto esa inserción internacional ha mantenido rasgos de continuidad y de cambio desde algunos años atrás y rescatar también un poco lo que es la tradición de la política exterior de estos tres países, desde el punto de vista de si es posible aunar esfuerzos tendientes a mantener la línea de autonomía por una parte de nuestros países respecto de otros centros del mundo y por otro lado también siempre presenta la idea del desarrollo. El objetivo del encuentro entre los académicos brasileños, argentinos y chilenos es establecer una pauta de discusión acerca de cuestiones que nos parecen extremadamente importantes respecto al proyecto de integración que está en curso en nuestro continente. Discutir determinados conceptos, determinadas ideas que acreditamos ser extremadamente importantes no solamente para entender el proceso que envuelve nuestros países, como también, quién sabe, contribuir para el proceso de integración. La Universidad Nacional de Rosario presentó el proyecto del primer canal público de televisión en la provincia de Santa Fe. Esta señal dependerá del Centro de Producción de la Escuela de Comunicación Social. Gustavo Postiglione, director del Centro de Producción, presentó el proyecto junto a Alejandro Montalbán y Gabriel Reches, ex directores del canal Ciudad Abierta de Buenos Aires. Es un proyecto que lo venimos trabajando hace unos cuantos años, que la idea de que la ciudad tenga un canal, como se lo mía, público, que sea un canal que está al servicio de la comunidad, de la sociedad, que intente integrar distintas ideas, formas, narraciones que sean diferentes a las que está instalada la televisión hoy por hoy, que no compita tampoco con la televisión que está instalada, sino que tenga una función social fundamentalmente y creo que el ámbito de la universidad y el ámbito de la carrera de comunicación social son el apropiado para hacerlo. Vamos a tratar de trabajar sobre un criterio no de una programación en términos tradicionales, sino de pequeños programas en donde la tecnología y el formato no son un impedimento de producción, es más, vamos a trabajar con la idea de que la limitación sea algo que juega a favor, va a haber producciones hechas de cámaras, llamadas profesionales o con equipos profesionales, hasta programación hecha con teléfonos celulares o con cámaras de fotos. Los grandes aciertos de Ciudad Abierta tuvieron que ver con esto, con tratar de experimentar y buscar un lenguaje que no copiara lo que generalmente hace la televisión, la televisión de mercado, quiero decir, su visión muchas veces empobrece la vida social, que el canal Rosarino tiene que buscar eso, expresar lo que esta ciudad tiene de diverso, de rico, no homogeneizar, y si no todo lo contrario, ¿no? El vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario, el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y la Fundación Sur homenajearon al reconocido maestro titiritero Eduardo Di Mauro. Esto fue Glock TV, el noticiero web de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por acompañarme.